Hola mis cosicas, bueno pues hoy toca la receta de un riquísimo postre. Voy a hacer un flan con tan solo 3 ingredientes, no necesita huevo, no se hace ni en el horno, ni en el microondas, ni necesita ningún tipo de cocción y queda espectacular. Os lo recomiendo porque estoy segura que os va a encantar. Queda de verdad riquísimo. Así que voy a deciros los ingredientes y a prepararlo. Pues con estos ingredientes tan sencillos que tengo aquí, vamos a preparar este rico flan. Mirad, necesitamos 400 gramos de leche condensada, 400 mililitros de leche. La leche que yo voy a utilizar es leche semidesnatada, pero podéis utilizar entera, semidesnatada, desnatada o bebida vegetal. Esto ya a vuestro gusto, la que utilicéis habitualmente en vuestra casa. 200 mililitros de nata o crema de leche para batir. También necesitamos dos sobres de cuajada. De cuajada de esta, esto es parecido, para quien no lo conozca, esto es parecido a la gelatina. Lo único pues que el sabor es diferente, la textura y el sabor es diferente. Esto tiene sabor lácteo, aunque no lleve lactosa. Y la gelatina pues es sabor neutro, no tiene sabor. Pero bueno, podéis utilizar cuajada o si no encontráis cuajada, según donde viváis, pues la sustituís por 100 gramos de harina fina de maíz, por maicena. Y también necesitamos caramelo, que puede ser comprado, como voy a utilizar yo hoy, o hecho por nosotros, para ponerle en el fondo de molde. Así que, con estos ingredientes vamos a empezar a preparar este rico flan. Bueno, pues en un cazo, lo ponemos al fuego y vamos a poner los 400 gramos de leche condensada. Así. Esto es, vamos, más rápido que el viento, de verdad. Como veis, ni lleva huevo, ni tenemos que hacerlo, pues en el fuego. Ya lo veréis. Y queda riquísimo, con un sabor buenísimo. Si no os gusta la nata, porque habrá personas que no les guste la nata, podéis utilizar leche evaporada y leche normal. Vale, vamos a añadirle también los 200 mililitros de nata. La nata podemos utilizar, o sea para montar, o sea para cocinar, que tiene menos porcentaje de materia grasa, porque como no la vamos a montar, no la vamos a montar. Vale, vamos a mezclar. Y mientras que se va mezclando la leche condensada junto con la nata, pues mirad, ahora en la jarra donde tenemos los 400 mililitros de leche, vamos a añadir los dos sobres de cuajada. La cuajada, se queda cuajada, se queda cuajado el líquido cuando enfría. Entonces tenemos que dejarlo que enfríe. Y luego la maicena espesa cuando está con el calor, pero esto no espesa. Esto lo tenemos que dejar que cueza y entonces una vez que enfría, que está frío, pues entonces ya queda duro, queda cuajado. Bueno, vamos a disolverlo bien. Y ahora mirad, ahora voy a ponerle el caramelo al molde donde lo vamos a hacer. Este, como la cantidad es aproximadamente de un litro, pues mirad, voy a utilizar este que es de silicona. Podéis utilizar un tupper o podéis utilizar cualquier otra cosa que os quepa, porque como no lo vamos a meter al uno ni a ningún sitio, tan solo es que aguante el calor y ya está. Mirad, este mide 21 por 9 centímetros, 21 de ancho, de largo por 9 centímetros de ancho y mide 5 centímetros y medio de altura. Así que mirad, le vamos a poner el caramelo, bien embadurnado, ahí, sí, un poquillo más. Voy a darle con una brocha para untar bien las paredes y ya, una vez que lo tenemos bien impregnado por todo de caramelo, pues lo reservamos. Vale, lo reservamos y ya podemos seguir con la mezcla esta. Bueno, pues mirad, la leche condensada junto con la nata ya está rompiendo el vir, antes que no demos lugar a que hierva, pues ya vamos a añadirle los 400 mililitros de leche con la cuajada. Vale, ahí, todo. Le vamos dando vuelta y vuelta y vuelta, con cuidado porque se quema enseguida para que no se queme en el fondo del cazo. Vamos a darle vuelta hasta que veamos que rompe el vir. Así. Bueno, pues mirad, ya está rompiendo el vir, le damos vuelta, al final he cogido una parilla, que así le doy vuelta mejor. Como ven, mirad, está rompiendo el vir, pues lo apartamos, así, apartamos y seguimos mezclando. Esto lo vamos a dejar que hierva dos veces solo, para que cuaje bien, así. Así, una vez que ya ha bajado, pues ahora lo volvemos a poner otra vez en el fuego. Ahí. Ponemos fuego medio bajo y ya lo dejamos que vuelva a hervir. Como ven, mirad. Como digo, mucho cuidado que se quema enseguida, que se agarra. Vale. Una vez que ya está rompiendo el vir, apagamos el fuego y ya podemos ponerlo en nuestro molde. Así, conforme está caliente. Vale. Y ya lo podemos poner en el molde con el caramelo. Mirad, lo he puesto aquí en una bandeja, porque como el molde es de silicona, pues a la hora de moverlo, me cuesta más trabajo. Se puede derramar. Entonces lo he puesto en la bandeja y así, más cómodo. Vale. El molde, como digo, de vuestra preferencia. Si es más grande, pues saldrá un poco más bajo. Y si es más alto, pues saldrá más estrecho, pues saldrá un poquillo más gordo. Como veis, mirad. Este molde, vamos. A la baico. Vale. Rebañamos todo bien, que no se queda aquí nada. Y ya lo vamos a dejar que pierda temperatura, que se enfríe un poquillo. Y una vez que pierda el calor, pues nos lo vamos a llevar a la nevera, conforme está. Y lo vamos a dejar unas 3-4 horas. Que a las 3-4 horas ya ha cuajado. Pero si lo dejamos de un día para otro, pues muchísimo mejor. Así que nada. Lo dejamos que repose. Una vez que pierda temperatura, lo voy a cubrir con un papel fin. Para que no se reseque. Y ya una vez que haya cuajado, ya haya pasado el tiempo, continuamos. Pues ya han pasado unas horas desde que dejamos el fran reposar en el frigorífico. Y ya lo tenemos listo para desmoldarlo y ponerlo en nuestra bandeja de servir. Como veis, mirad. Ha quedado súper cuajado. Como este molde es de silicona, pues se despega fácilmente. Si fuese de cristal, de plástico o de otra cosa, pues le pasáis el cuchillo. Por todo alrededor para que se suelte y listo. Bueno, pues vamos a ponerlo aquí en una bandeja, en la bandeja de servir. Le vamos a dar vuelta, así, con la misma, ahí, con la misma bandeja. Y vamos a ver qué tal nos ha quedado. Con cuidado. Allá que va. Bueno, mirad qué cosa más rica y qué maravilla de flan. Madre mía, qué cosa más buena y qué pintaza. Madre mía. Bueno, pues nada. Ahora toca. Pues darle el corte y ve la textura y ve cómo se ha quedado por dentro. Vamos a cortar un trocico. Así, mirad. Qué duro y qué duro que ha quedado, de verdad. Lo ponemos en el plato de servir. Y mirad, madre mía. Qué pintaza y qué corte. Y mirad qué cosa más rica, ¿eh? Madre mía, de verdad. Qué cosa más buena. Y como habéis visto, tan solo lleva tres ingredientes. Leche condensada, nata y leche normal. Y luego ya los dos sobres de cuajada. Pero mirad. Rápido, sin huevos, sin harinas, sin horno. Y ya lo veis. En una hora, un postre, vamos. Riquísimo, de verdad. Pues nada. Espero que os haya gustado. Que lo hagáis. Que estoy segura que os va a encantar. Y nada. Gracias a todos por seguir viendo mis recetas. Un beso y hasta la próxima.